Hola amigos, hoy quiero que conozcan a la doctora Patricia Mogrovejo. Ella ha venido desde Ecuador para implementar planes de salud en la empresa. Y es que los trabajadores no solo tienen que mantenerse saludables en su tiempo libre o en sus casas, sino también en las 8 horas que pasan en el trabajo. ¿Cómo, Patricia, podemos conseguir que nosotros, mientras trabajamos, podamos cuidar nuestra salud? Sí, Guillermo, gracias. Efectivamente pasamos 8 horas diarias en la jornada laboral. Y es cuando más tenemos que cuidar nuestra salud. Nuestro tiempo es valioso. Entonces tenemos que hacer tres cosas muy importantes. Tomar abundantes líquidos, consumir abundantes frutas y vegetales y consumir alimentos saludables. Por ejemplo, el pescado, tres veces a la semana y menos fritos, menos sal, etc. No estar todo el tiempo sentado frente a un monitor. Hacer actividad física. 150 minutos diarios por semana. Es decir, es muy sencillo y esto lo podemos practicar todos los días y que nuestros hijos nos lo vean. ¿Qué te parece, Guillermo? Excelente, Patricia. Ya han visto. Huir del sedentarismo, realizar algún tipo de actividad física, consumir frutas, consumir verduras, consumir pescados y una abundante hidratación. Alimentación saludable porque no olviden que ustedes son y serán mañana lo que coman el día de hoy también en el trabajo. Que pasen un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!